47 kilos de clorhidrato de cocaína fueron incautados por la Policía de Carreteras en el Valle durante los operativos realizados en las últimas horas. La acción judicial se produjo mediante un puesto de control en la vía que de Cali conduce al municipio de Andalucía, a la altura del kilómetro 91, el cual las autoridades hallaron en la parte superior del furgón el alucinógeno camuflado, debiendo retirar el sistema de refrigeración del techo para extraerlo. La droga estaba empacada en cinta plástica y atada a un lazo para su fácil extracción. Según se pudo establecer, el camión cubría la ruta Cali-Armenia, por lo que se presume que la sustancia sería comercializada en el norte del Valle del Cauca y en sus municipios aledaños. De esta forma, se logra sacar del mercado 47.000 dosis, cuyo valor comercial sería 235 millones de pesos. El capturado de 45 años, la sustancia incautada y el camión fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de tráfico, porte y comercialización de sustancias estupefacientes. La Policía Valle invita a la ciudadanía en general para que suministre información veraz y oportuna que permita actuar de manera contundente para evitar acciones delincuenciales que deterioren en la seguridad y tranquilidad de los vallecaucanos, a través de las líneas 123, línea directa 314-732-0783 o al numeral 747 de la Policía de Carreteras, donde se garantiza absoluta reserva.